El camino del guerrero El camino del guerrero El camino del guerrero Empujándome a destruir de nada Caminando al horizonte sin tambor El camino del guerrero 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 Oh, para ti he decidido lo que yo soy De la vida de los que he perdido Tu viñeta natural y verdadera pista Y la niñera de los que iluminan Y ahora buena yo te esperaba Oh 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 Emprendí el camino добавió ¡oh oh oh! Desbujando a merito y llegando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!